No, no puedo más No quisiera que te fueras mejor Quiero sentir la sed de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredarme en las manos y sentir tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que me diste a quedarte y que nunca te irá Derrollar el amor en las noches y gozar contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Llegó renteando un viejito a las puertas de un malenque Un callo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un terbi se celebraba Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Lo prometido es deuda Les prometí que les iba a cantar unas canciones a todos mis amigos de Facebook Gracias y esperen pronto otras Gracias su amigo Eduardo Les saluda